En este video aprenderás a cómo vivir libre de ansiedad, gracias a los tres tips que Dios me enseñó a poner en práctica y que hoy te los explico para que tú, al igual que yo, puedas vivir libre de ansiedad, porque vivir sin ansiedad es posible con la ayuda de Dios. Vivir con ansiedad es realmente terrible, es doloroso, es frustrante, desgastante, drena a lo mejor de uno y te comprendo absolutamente porque yo también he estado en ese lugar donde hay palpitaciones y sientes que te va a dar un infarto, que morirás, que te falta el aire, que estás en ese lugar oscuro de bloqueo mental donde no encuentras ningún tipo de solución. Pero sabes, Dios no nos creó para que vivamos angustiados, desesperados, con extremas preocupaciones porque todo esto desencadena en nosotros otro tipo de enfermedades y Dios no nos creó para que tuviéramos ese tipo de vida, todo lo contrario. Él nos creó y esta es una verdad que tienes que tener presente, que te creó para que pudieras vivir con propósito y parte de ese propósito es que vivas cada día disfrutando de su presencia, de su amor y de su paz y es posible con la ayuda de Dios, claro que es posible y esto trae como consecuencia que podamos vivir libre de ansiedad. Y acá hay una advertencia y es que seguramente escucharás versículos que ya conoces, por eso te quiero pedir que pongas atención y mucha atención en la explicación de cómo poner en práctica estos versículos en tu vida porque ahí está la respuesta, ahí está la clave que estás necesitando para poder vivir libre de ansiedad. El tips número uno se encuentra en Primera de Pedro, el capítulo 5, versículo 7, que nos dice Depositen en él toda ansiedad porque él cuida de ustedes. Este pasaje bíblico nos invita a tomar una acción y esta acción es soltar el control en manos de Dios, esto es confiar. El tips número uno es decide confiar en Dios. Nosotros solemos poner nuestra confianza en muchas cosas, puede ser un trabajo que pensamos que es para toda la vida o una pareja, que también pensamos que será para toda la vida y en el momento que se va esa pareja, que nos echaron del trabajo o sucedió algo inesperado, eso genera en nosotros que no tengamos el control sobre la situación o sobre las personas en nuestro momento presente o futuro y esto de no tener el control por poner la confianza en personas o circunstancias o situaciones externas que no es Dios, entonces en nosotros va a generar derrubes emocionales y todo esto ocasiona una batalla en nuestra mente. Recuerda que la ansiedad nace acá, en nuestra mente, en nuestros pensamientos y esos pensamientos van a estar oscilando de un lado a otro diciéndonos y si no lo logras y si no logras tus sueños y si no te casas y nunca tienes hijos y si nunca tienes la casa de tus sueños y si nunca logras esto y lo otro y no tenemos el control sobre el futuro, no sabemos qué va a pasar ni siquiera en un minuto después de esto y queremos tener el control de todas las cosas y al no tener el control y depositar nuestra confianza en personas o situaciones esfímeras y vulnerables como es la vida que va cambiando constantemente, entonces en nosotros se genera esta ansiedad y este conflicto en nuestras emociones. Por eso Dios nos invita a depositar toda nuestra ansiedad en Él. ¿Pero cómo lo hacemos? ¿Cómo depositamos nuestra ansiedad en Dios? Filipenses 4.6 nos dice La forma correcta para poder controlar la ansiedad y despojarnos de ella a través de la oración como dice Filipenses es a través de este ejercicio que consta de tres pasos. Pon mucha atención. Lo primero que tienes que hacer es identificar la situación que te está generando ansiedad. Vamos a hacer un ejemplo, dar por ejemplo, que sea una situación financiera. Un conflicto financiero porque te quedaste sin un empleo, pensaste que era para toda la vida, que era estable y te quedaste sin él. Entonces ahora vienen pensamientos como tengo que pagar cuentas y cómo voy a sostener a mi familia y pagar, no sé, el alquiler y esto y lo otro. Y entonces se genera todo un conflicto emocional finalmente en tu mente. Por eso es importante que tomes este momento de oración, pidas ayuda al Espíritu Santo, que si no sabes cómo orar correctamente, acá te voy a dejar un link para que veas después de que veas este video, porque todavía no llegamos a lo más importante. Y es que cuando identifiques la situación, que en este caso puede ser ya un conflicto financiero, el segundo paso es que puedas identificar qué emociones te genera este conflicto en tu vida. Puede ser frustración, puede ser impotencia, dolor, tristeza. Y entonces puedas anotarte en lo posible para tener ordenado todo esto que te está sucediendo. Es decir, con todo este ejercicio que estamos haciendo es exteriorizar el conflicto que está en tu mente, que genera la ansiedad en tu vida y muchas veces hasta ataques de pánico. Entonces, una vez que identifiques el conflicto e identifiques las emociones que te genera este conflicto, oras con la ayuda del Espíritu Santo. Algo que yo hago como ejercicio y te lo comparto es imaginar una cajita. Y en esa cajita, cuando estoy orando, lo que tienes que hacer es permitirte sentir la emoción. Si es tristeza, llora. Y llora con todas tus ganas delante del Señor, en la presencia de Dios. Si tienes rabia, permítete sentir la rabia. Si tienes impotencia, permítete sentir la impotencia. Pero en oración, con la ayuda, con la compañía del Espíritu Santo. Y al permitirte sentir toda esta emoción, es como simbólicamente la depositarás en esta cajita. Que luego le pides al Espíritu Santo que te ayude a gestionar todas estas emociones y entregas esta situación de conflicto en tu vida. Y luego de esto, da gracias. Gracias por las respuestas de Dios. Sabes que cuando tú entregas todas estas emociones, que no son la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios no es que estés sufriendo y con dolor y desesperado, sino la palabra no nos diría y no nos invitaría a que depositemos nuestra ansiedad en Dios. Es una invitación misma de Dios, directa para ti. Es Dios que te está diciendo, hijo mío, hija mía, deposita en mí tu ansiedad y confía en mí. Y cuando nosotros le depositamos, le delegamos todo esto a Dios y el Espíritu Santo nos ayuda a gestionar todas estas emociones, a cambio recibimos su paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y el amor de Cristo en nuestras vidas comienza a contenernos y a sostenernos, que es lo que más necesitamos cuando estamos en momentos de ansiedad. Y el tip número 3 se encuentra en Josué 1.8 que nos dice, Medita día y noche el libro de esta ley, teniéndolo siempre en tus labios. Si obras en todo conforme a lo que se prescribe en él, prosperarás y tendrás éxito en todo cuanto emprendas. Este pasaje bíblico nos está invitando a que pensemos, hablemos y actuemos en coherencia, en armonía. Y la única manera de lograr esta coherencia en nuestras vidas es poder alimentar nuestra mente con la palabra de Dios. De esa manera nuestra mente comenzará a ser renovada a la mente de Cristo, a los pensamientos de Dios. Y esto hará en nuestras vidas que podamos dar fruto, fruto de bendición, fruto que proviene del mismo corazón de Dios en nuestras vidas. ¿Sabes qué? La ansiedad viene a atormentarte con miedos y con el peor escenario, con el peor panorama en tu vida y de que no hay solución. Y en Dios, ¿qué nos dice? Que en Cristo tenemos la verdad y la verdad la encontramos en su palabra. La ansiedad viene y nos dice que vamos a morir y la palabra de Dios nos dice que en Cristo tenemos vida y vida en abundancia, vida eterna. La ansiedad viene y nos dice que no, no hay camino, no hay nada más que hacer, acá se acabó todo, se derrumbó todo y ya, y ya no hay nada más. Pero la palabra de Dios nos dice que en Cristo tenemos un camino y ese camino tiene un propósito. Es decir que en Cristo, en Cristo, viviendo en Cristo es la clave de que en Él tenemos la verdad, la vida, el camino que nos va a guiar a vivir con propósito y libre de ansiedad. Si permanecemos en Él, en comunión, orando y haciendo este ejercicio de que cada vez que venga la ansiedad a nuestra vida y se quiera ser protagonista, podamos hacer esto de poder gestionar y delegarlo y que el Espíritu Santo nos ayude. Y vas a ver, vas a ver como poco a poco el Espíritu Santo te empieza a liberar, empieza a drenar todo lo malo que puede haber en tu mente y que te está atormentando y comienza a hacerte libre. La palabra de Dios dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y eso es lo contrario de la ansiedad, la libertad que Dios te da mediante su palabra, mediante la oración, mediante el pedirle ayuda a Dios y el poder confiar en Él. Es cuando vamos a comenzar a vivir libres, libres y felices, comenzando a vivir en el camino que Dios prepara para nosotros, que está lleno de propósito, de bendiciones. Dios tiene tantas bendiciones para darte y la ansiedad viene a robarnos esas bendiciones porque no nos permite fluir con libertad. Nos tiene prisioneros, eso es lo que hace la ansiedad. Nos aprisiona en nuestra propia mente, en nuestro propio cuerpo. Y recuerda que este cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Tú confía, confía con todo tu corazón, sigue estos tips. Yo los puse en práctica y me han cambiado la vida. Realmente me han ayudado muchísimo y ya nunca más viví con ansiedad. ¿Que bien ansiedad? Sí, claro que sí. Pero a través de estos consejos es que yo he podido, he aprendido a gestionar estas emociones. Y el Espíritu de Dios tan maravilloso siempre nos ayuda para poder alinearnos al corazón de Dios y a la mente de Cristo. Siéntete libre de dejarme los comentarios. Si necesitas ayuda, apoyo en oración, cuenta conmigo. Voy a estar leyéndote y contestando. Te hablo Natalia Blasio.